La Asociación de Periodistas de Nicaragua en el marco del fin de año programó un encuentro con sus miembros y esto por supuesto en la sede de la APN, en el marco fraternal, un encuentro con todos sus afiliados y nos hemos encontrado que se han ubicado patrullas de la policía frente a la sede de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, que está ubicada frente al SUME, en el centro cívico. El hecho es más importante que destacar que uno de los oficiales antimotines que están ubicados ahí tomaron fotografía a la sede de la APN. O sea, esta es una clara muestra de asedio a nuestra organización, una organización de periodistas independientes, no desde ahorita, sino independientes de los años 80, cuando fue fundada nuestra Asociación de Periodistas de Nicaragua APN. Nosotros pues denunciamos este hecho, la policía está asediando la sede de la Asociación de Periodistas de Nicaragua APN.